bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de una playstation 5 o en el caso de que no la queráis os pueden dar 500 euros en efectivo vale acordaros de que el enlace para participar lo enviarán vale perdonad lo enviarán no estará en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis en la descripción del vídeo es el enlace que os meterá en esta página que estáis viendo aquí le dais os metéis y aquí tenéis las entradas para participar en el sorteo pero antes de todo tenéis que iniciar sesión con vuestras redes sociales o con vuestro correo electrónico si ya estáis registrados con algún sorteo anteriormente completáis una de las acciones que tenéis aquí y estaréis participando en el sorteo vale con completar una acción ya participáis en el sorteo de esta playstation 5 el sorteo ya sabéis que finalizan 47 días así que participar antes de que finalice en el canal os he ido subiendo muchísimos sorteos disponibles tenéis el nuevo sorteo también en el canal del nuevo iphone 15 pro así que participar porque es un auténtico sorteazo es un sorteo donde no está participando mucha gente ya que no se ha enterado así que participar vale antes de que finalice como bien digo con el tema de los ganadores no os preocupéis vale porque saldrá donde veis aquí esto que pone entra siga en twitter etcétera todas estas acciones desaparecerán y saldrá el nombre del ganador con su foto que tiene vinculada a su nombre y sus apellidos no hay ningún tipo de duda con el tema de los ganadores así que estaros pendientes de todas formas también nos enviarán un mensaje a vuestro correo electrónico y a vuestras redes sociales diciendo que habéis sido los afortunados ganadores así que por favor estaros pendientes para que podáis recibir el premio en vuestra casa vale un sorteo totalmente gratis así que suscribiros porque hay muy pocos canales que os traen estos tipos de sorteos ya sabéis que estoy a muchísima faena así que darle like compartir y suscribiros al canal para nuevos sorteos son sorteos de páginas fiables que la utilizan muchísimos youtubers para hacer sus sorteos vale así que no os preocupéis porque son páginas 100% fiables la página de glean.io vale así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo suscribiros al canal para estaros pendientes y nada echad un ojo al canal que también tenéis muchísimos sorteos disponibles a día de hoy y nos vemos mañana con un nuevo sorteo chao chao